si yo compadre dónde va y dónde va y dónde va y todavía aburrido mira para allá y se van no sabes cubiertos esto cubierto muy buenas como sabéis hoy yo fui internacional y soy varios los que me habéis pedido que muestre cuáles son las cosas que llevan en el camino tanto para que me haga la vida más cómoda como cosas necesarias que hay que llevar para nuestro trabajo seis compañeros que vean este vídeo que imagino que sí si lleváis otro tipo de cosas bueno compañeros o alguien que se le ocurra que podría llevar para hacernos la vida más cómoda me lo dejáis en los comentarios como siempre os digo yo prefiero que me dejéis las cosas en la casa en la caja de comentarios de youtube porque para tanto para mí como para los demás es más fácil de responder o de ver o de ver las cosas que ponéis así podéis ayudar a otros compañeros antes de nada decirlo que os suscribáis lo que no esté suscrito le dais la campanita que si no le dais la campanita no sale la notificación del vídeo y me podéis seguir en el texto y en instagram también así que vamos al lío y os voy a mostrar qué es lo que yo ya os muestro un poco la parte de adelante esto que veis aquí un soporte para el móvil puedo levantar vale se cambia eso para cuando hago los vídeos directos para que veáis que yo no toco nada con las manos se coloca y el móvil listo yo llevo dos gps como bien sabéis antes llevaba tres gps ahora explico porque sólo llevo dos la llevo en avión track y el tonto aquello es el aparato del telepeaje vale para casi todos los países de europa o depende de lo de la inversión que haga la empresa valen para unos países u otros seguimos por aquí que más tenemos la pantalla esta pantalla nos obliga y hablaremos de ella en algún momento si eso nos obliga a londres a tenerla instalada para circular por digamos por dentro de la circulación de londres yo lo tengo puesto bajo positivo directo vale cuando están las cortinas echadas y escuchemos algún ruido yo le puedo dar ahí la enciendo y veo qué es lo que pasa alrededor del camión yo sólo tengo una cámara instalada me gustaría instalar 22 más como veis está grabado en el circuito está grabando si yo le doy aquí deja de grabar y la puedo apagar igualmente normalmente cuando te la instalan esta cámara normalmente cuando te la instalan se enciende cuando tú le das al contacto que es lo que pasa que si tú escuchas un ruido de noche te ha costado y quiere ver sin abrir las cortinas que es lo que pasa alrededor del camión tienes que poner contacto al poner el contacto los camiones ya sabéis que hace ruido los camiones se empiezan a cargar los carreros carrerines los sistemas de aire suenan y claro si hay alguien alrededor del camión ya se va ya se va a acoscar yo simplemente dándole al botón ya enciendo la cámara y no saben lo que yo estoy haciendo dentro de la cabina bueno vamos vamos a seguir con las cosas que llevo un multi mechero como lo llaméis cada uno esto todos los llevamos sobre todo en este camión que sólo llevo mechero todos los demás ya sabéis cómo son este servista leyó este puerto usb me ha pagado desde ahí no siendo parte de carga rápida esto todo lo llevamos y esto en la descripción si me acuerdo dejaré el enlace a todas las cosas estos mandos son para luces de la cabina que les solemos instalar los camiones los cables me tengo que traer una cosa de casa para ponerlo bien porque no me gusta que vayan así a mí no me gusta que se vea los cables las gafas yo no veo de lejos y éstas tan graduadas un consejo sobre las gafas como suelo decir como se suele decir el consejo de hoy que para mí no tengo no si utilizáis gafas bueno gafas lentillas pero a los que lleváis lentilla no a mí que me molestan las lentillas lleva otras gafas de repuesto porque imaginaros de que se me caen ahora las gafas se me rompen se me pierden y ahora qué pues ya la tenemos liada no recordar gafas de repuesto la tenéis guardadita ahora explico una cosa de una cajita que habría que hacer consejo que voy que para mí no tengo y yo no lo hago y ahora os digo que es lo que se es lo que debería llevar esa cajita aquí tenemos dos cajones abrimos uno yo en el primero en el man guardo los papeles porque guarda los papeles aquí estos son los papeles de remolque los papeles de mercancía aquí hay un fondo para que no se caigan los papeles para atrás una carpeta en la carpeta ya haremos un vídeo específico de los papeles que llevan el camión tanto para la mercancía como los contratos los papeles para circular por francia y demás estos son papeles para apuntar este no vale por ejemplo o tiro estos sobres en blanco en blanco vacío por si me tenéis que llevar sobre todo esto lo que hace internacional sólo se merece en blanco que son los papeles que nos va a ir rellenando digo internacional porque cuando se hace nacional se utilizan cartas de portes pero para ser internacional hace falta de esto el sello de la empresa pasaporte lo llevo chupachú que por cierto el chupachú para que no lo sepa es un invento español rollos de tacógrafo hay que llevar tres mínimo no tres cajas sino tres rollos aquí como sabéis yo utilizo bastante rollo bueno esta caja está llena 3 porque porque por ley que lleva tres mal que estaban insertado en el tacógrafo esta cinta doble cara que la tengo que guardar abajo en el maletero vamos a guardar esto en el cajón del cajón desastre a ver las cosas que llevo esto yo lo utilizo para los vídeos esto ya como podéis ver un multipuerto usb para meter la tarjeta pero esto en verdad todo lo deberíamos de llevar porque siempre es bueno por si tenemos que sacar lo del móvil o lleváis la estable o con los ordenadores y la verdad que va bastante bastante bien ponemos por ahí caramelo más caramelo la chuchería regalí son pastillas mía para la cabeza nunca me han dicho chicle vamos a aprovechar vamos a tirar este papel que no me gusta llevar tanto tanto ¿dónde vas compadre? seguimos este cable ahora explico de qué es lo vamos a dejar por aquí esto es un soporte para el móvil esto era el otro GPS que llevaba la tablet ¿y por qué ya no lo utilizo? mira lo que le ha pasado se ha reventado la batería enciende funciona ¿eh? a lo mejor es que está sin batería o la tengo apagada pero bueno ni tan mal cinco años que se ha llevado puesto en el salpicadero en el salpicadero dándole el sol y mirad pero que funciona ¿eh? ya no tiene a lo mejor siendo así ¿no? la pegamos con fiso un móvil de reserva aunque el filter móvil no tiene peluza en verdad el móvil no funciona aquí todas las cosas que todos los cacharritos pequeñitos grapa pastilla para garganta esto es para el móvil esto para pintarle la cara a más de uno no hombre esto lo utilizo mucho esto es para esto ¿eh? como no me gusta y además en este camión no sé por qué se notan tanto las pelusas siempre estoy lo tengo ahí a mano siempre estoy quitando las pelusas más cables, cargadores mi cartera bueno una navaja una navaja multiuso la debéis de llevar tapones para los oídos yo no sé o yo me lo pongo mal o no sé pero se me cae el mando del aire acondicionado que está arriba esto lo tengo que poner bien aquí por cierto más gafas de sol unos cubiertos aunque esto ya no lo utilizo pero bueno es bueno tenerlo cacao mecheros al que no fuméis si alguno me dice para qué un mechero al que no fuméis lleva mecheros en los camiones por lo que sea por lo que tenga que pegarle un poquito de fuego a algo a algún cable siempre es bueno bueno ya mis llaves la grapadora si no había otro color no había no sé por qué no había otro color la grapadora hace falta también en lo suyo mando para las cámaras bueno más cámaras digamos el cajón desastre eso que os he enseñado aparte de que me he dado cuenta de que tengo que limpiar ese cajón está con mi mierda por dentro y ya me está dando alergia eso es lo que digamos que como veis lo que se puede utilizar más más a mano y guardar nuestras cosas las llaves las carteras y las cosas pequeñitas vamos a seguir os voy a mostrar todo lo que llevo en el camión algunos llevarán más cosas otros menos cosas algunos más ordenados otros menos ordenados pero bueno para que veáis todos los cacharros y tonterías que tenemos que llevar en los camiones todo ¿no? a ver vamos a seguir por aquí bueno esos cables y tal ¿qué es lo que llevo aquí? aquí llevo algo en este no llevo nada aquí llevo bolsas llevo para allá esto lo tengo ah mira cinto a doble cara de velcro aquí llevo las tijeras de las uñas ¿qué más? mira una mochilita está muy curiosa esta mochila ¿vale? lo dejamos ahí guardadito que no se vea a mí no me gusta que se vea ese cable ya lo pondré bien no sé no está no me gusta este camión seguimos por aquí ¿qué es lo que tengo aquí? vamos a ver a ver si no se cae la cámara la caja de gps esto estaba comprobando una cosa parece que ya la vi en gps ya tengo el vídeo preparado de este navegador por cierto no tengo que quitar de ahí porque este camión no tiene mucho espacio entonces ¿para qué lleva tantos trastos si no tenemos espacio? la caja de ferrero rocher aquí donde guardo los tickets y esto es un para ver los fallos del camión bueno no sé si vale para el camión para el coche sí a ponerlo en el puerto o EVD ¿qué es lo que llevo? yo voy a mostrar todo lo que llevo ¿no? lo tal esto no tiene pocas luces mi arma aquí llevo conectores para los cables ya esto ya lo habéis visto cuando hice la instalación del puerto del puerto UCD más conectores aún así aunque no vayáis a irse de aunque no vayáis a irse de ninguna instalación porque la empresa no os deje ni nada os aconsejo que lo haré también coger una caja de herramientas pequeñita y llevar todo este tipo de cosas de herramientas y demás no porque vayáis a arreglar algo pero a lo mejor cualquier tontería se os va a joder el viaje por una tontería que quizás lo podáis arreglar ustedes mismos y poder seguir con el viaje no por el beneficio de la empresa sino por el beneficio vuestro botiquín bueno este ahora lo enseñamos la bombilla las led me corta que lleva el camión bueno que se las pongo yo que por cierto voy a ver si hay de repuesto tengo ahí una porque este camión no sé por qué pero la funde bueno si lo sé porque va al faro vibrando un polímetro yo lo tengo aquí ya os digo lo suyo es una caja de herramientas pequeñita llevarla en el maletero yo la llevo aquí porque como me estoy trateando me da mucho coraje bajarme y subirme gafas gafas de protectora hay empresa depende de donde vayas a cargar yo no siempre hago esto yo me habéis visto otra vez con la lona lo que sea y voy a ir a empresa a empresa donde te obligan a ponerte gafas el casco lo tengo en el maletero esto lo tenéis que llevar sí o sí a ver si me compro la caja de herramientas y hacemos el un vídeo estos son conectores estos son conectores rápidos esto no hace falta ya ni al mecánico siquiera esto hay que tener para cortarlo por cualquier tubo que pierda aire tanto de los asientos como de las mangueras de remorque si no lleváis esto no vais a poder continuar el trabajo pero una cosa que vale nada y esto esto no hace falta ese mecánico para arreglarlo corta el tubo se empalma y a seguir el viaje que más llevamos más luces de repuesto os he dicho que funde bastante las bombillas el camión y por lo visto no es el único man que más lleva esto es como una pequeña caja de herramientas que es donde lleva la bombilla esto lo mismo digo ya me ya me haré con una caja de herramientas pequeñita como quien dice fusible lo mismo yo sé de compañero que al menos bueno yo estaba aparcado y han venido compañero a pedirme si tenía fusible porque se lo han fundido por lo que sea y no han podido continuar el viaje porque le cortaba corriente de algo del motor o simplemente no pueden hacer café o se han quemado el fusible del mechero ya te joder ya no lleva ni gps ni nada esto esto vale nada y menos y lo suyo es llevarlo los camiones o los camiones de las empresas suelen llevar fusibles de recambio lo vuelvo a decir os aconsejo que una cajita de herramientas que os compréis ustedes vuestras cosas que sepáis lo que lleváis y ya después mascarilla estos montones de mascarilla y más que he ido dando por ahí porque no la daban siempre aquí en Inglaterra chaleco reflectante guantes esto es un impermeable reflectante también todo esto esto es como si fuera una pequeña caja de herramientas la tengo aquí a mano la tasa que llevaba antes esta me la regaló mi hermano esta es la que yo me compré pues bueno aquí la tengo por si se me rompe esa pues yo me voy a dar recambio diréis para qué por si se rompe ahora tengo ahora todo que estoy sacando no tengo que ordenar una manta térmica diréis pero manuel es salvatoria por si acaso una manta térmica el valvejo creo que se llama valvejo si no recuerdo mal esto es del casco hay empresas que te exigen entrar con casco y con el valvejo que más los papeles del camión no los vamos a sacar porque es un coñazo y esto que es esto es para cuando dicen no es que no chauffe moderna no sé qué esto es mío esto no estaba ahí guardado en el camión aunque ya lo tengo que renovar lo tengo que cambiar pero mapa de carretera no es mapa político ni nada mapa de carretera lo típico no es que los chauffe nuevos con los GPS no te ahí va ahí va pauchi pues voy a ordenar esto vale y ahora seguimos siguiente armario en el cajón número 2 tenemos esto como el programa bueno os voy a mostrar este hueco que tengo aquí aquí solo pone las pipas y demás las cosas que alcanzo con la mano desde que estoy sentado en un asiento las pipas lo que sea para cuando vamos conduciendo y tener que coger o comer algo porque tengo aquí pico muy típico de sevilla que no lo sepa lo que son son como trocitos de pan duro chicos no sé cómo definirlo la chuchería a mano soporte de la tablet lo tengo aquí porque tengo que guardar las cosas las tengo que poner bien como digo lo usé el LED esto parece que es mi casa es mi casa porque he puesto una tira nueva aquí arriba esto lo tengo que guardar en el majetero esto es una bolsa con cuerda de ejercicio aquí hay varias cuerdas de varias fuerzas aquí está la que utilizo cuando me acuerdo ahí más soportes para el móvil las cámaras más soporte y más cable este cable este cable lo podría guardar y dejarlo por ahí porque no lo utilizo que tenemos aquí el horno yo no llevo microondas yo llevo horno sabemos de sobra cuál es la diferencia yo prefiero horno porque yo hago pizza con el microondas no puedes hacer pizza y me diréis si tiene grill bueno si tiene grill el microondas va a ser más grande y no cae en el hueco este camión por ejemplo el fondo no es recto es curvo cabe justo como me vais a preguntar por él seguro casi seguro este horno es de 220 este es de casa Manuel pero si este horno es de 24 voltios si exactamente si este horno es de 24 voltios esto como todo contra más potencia tenga el horno el horno el coche o lo que sea mejor hace las cosas más rápidas si tú pones un horno de 24 la pizza no te la vas a comer para cenar para desayunar te la vas a comer prácticamente tarda más esto es de 24 de 220 que diga ahora mostraré yo tengo el transformador abajo por detrás del cable por detrás del cable le hice un agujero y tal le llevo mi horno funciona tiene para diferentes posiciones de grill esto lo conocéis de sobra porque me habéis visto ya un millón de veces haciéndome las pizzas que me ha llevado toallitas húmedas llevo un montón porque te sirve para limpiarte las manos limpiar los cacharros si te vas a ver el camión las toallitas húmedas en el camión vale para todo rollo de papel tengo un montón ya lo sabéis chico compadre ¿dónde vais? ¿dónde vais? ¿dónde vais? ¿que habéis aburrido? mira para allá y se va el nota a ver cubiertos estos cubiertos son una pasada yo tenía otro como lo que he enseñado ahí se me rompieron ¿os acordáis del vídeo? con la cucharada de plástico ya rota y tal esto me lo compré en Amazon casi todo lo que tengo está comprado en Amazon si queréis yo os paso los enlaces el plástico va bastante bien aunque se caliente no se suele derretir tiene su estuchito todo esto lo muestro trae su cuchillo el cuchillo no vale para nada pero bueno ahí viene ahí viene su tenedor el tenedor el tenedor parece de las de las muñequitas pero está bien está bien os muestro todo esto porque para los que como he dicho los que vayáis a empezar esto este tipo de cosas si lo tenéis que llevar esto eso el horno no lógicamente el horno ya cuando tengáis vuestro camión no vaya a estar cargando con el horno pero esto es una visión en general ¿vale? de lo que yo llevo y cada uno de ahí coge ya lo que lo que cree conveniente por aquí o por aquí no lo sé dejaré el enlace de la ropa que llevo para que no lo sepa hice un vídeo tengo un vídeo también de la ropa que llevo en el camión no lo voy a hacer en este vídeo lógicamente eso ya lo tenemos y lo hice en mi casa como si estuviera vendiendo algo en la teletienda pues dejaré por aquí y arriba por aquí o por aquí os dejaré el enlace pero este tipo de cosas para los que vayáis a empezar y apuntándolas los rollos de papel también los tienen que llevar ustedes lógicamente diréis Manuel ya es obvio ¿no? si vais a doble alguno pensará bueno pues lo llevará el compañero ¿no? tú lleva lo tuyo y tu compañero lleva lo suyo ya cuando os conozcáis pues ya cada uno si queréis ¿no? pues tú traes tú traes esto yo traigo aquello pero ojito ¿eh? que por ahí se han visto algunas peleas que es curiosa la otra taza me la regaló mi hermano con los huevos de los José esto si es Nesquiz me tomo Nesquiz ahora todo lo tengo que ordenar otra vez fíjate el vídeo después de decir que haga los vídeos cortos más toallitas húmedas en el maletero tengo un paquete también como lo utilizo del niño ¿no? es que son cualquier cosa que se manche en el salpicadero la coge y le da lo que sea ¿qué llevo? aquí algo de comida más atún pimiento cebolla caramelizada por aquí otro vaso no lo utilizo pero me lo regalo en McDonald's de Coca-Cola Coca-Cola me va a ser a mí la parto como Ronaldo como la Cristiana pero bueno siempre a lo mejor por si algún compañero que llevo la otra taza os encontré con algún compañero que tomamos café hacemos café pues y nada yo no tengo vaso no sé qué ahí os vale ¿qué más? esto es lo que os digo del tapehue eléctrico inventazo obviamente aquí llevo más pico para que no sepáis lo que son los picos estos ¿vale? son con panecillos duros hay gente que son de otros países que a lo mejor no saben lo que es esto esto con un poquito de jamón que tengo ahí por cierto y del bueno una maravilla pipas no había pipas de Sevilla sevillana no tuve que comprar esta y esta te deja la lengua como la lengua de un gato flipa más áspera pero bueno ahí está para ir conduciendo por la noche ya sabéis que yo conozco mucho de noche café azúcar ¿por qué todo tiene en tarro? lógicamente porque mejor como el azúcar que te vienen en los paquetes esos de los paquetes de azúcar ¿vale? que son así como de papel se te rompe el papel y la que haría aquí dentro es menú yo lo que hago es meto el paquete dentro de una bolsa y lo vuelco ahí para que no caiga nada de azúcar al camión porque y todo en tarros todo hay que llevarlo en tarros tape web eléctrico ya veis el cable este por si lo queréis enchufar a corriente porque puede ir a 220 o con el mechero del camión y el cable este que tenía por aquí antes el de aquí lo enchufáis al mechero del camión y os calienta la comida esto aunque lo tengo por aquí tiene más traes subcubiertos son de metal dos de lujo una válvula y este misterio ninguno echáis aquí la comida tapáis y si los queréis muy calientes cuando se ponen muy calientes y coge presión la válvula salta no hace falta ni que salte ustedes toquen por aquí que no quema se pone caliente pero no quema cuando veáis ustedes más o menos de luz la verdad que quien vaya a empezar en el transporte o lleve tiempo y no tenga esto comprado esto esto no ya digo abajo dejaré los enlaces esto no es muy caro y os saca mucho de apuro yo desde que tengo esto la hornilla no lo utilizo es más que la hornilla ni la llevan en el camión se saca para limpiarlo bien esta es la placa que calienta y listo esto es la teletienda esto sin interés se lo podéis comprar lo dicho que que os hagáis con un tupperware eléctrico es un puntazo sinceramente para que hagáis una idea si sabéis que a lo mejor cuando vayáis a hacer la pausa o pues ya voy a terminar la jornada si os paráis un momentito o cuando estoy haciendo la pausa y vais a empezar la segunda parte de la jornada por decirlo de alguna manera para después acostaros antes vais a comer ¿no? lógicamente dejáis la comida ahí preparad tapadito lo enchufáis al mechero y cuando os queden 15 minutos para aparcar o 10 lo encendéis y cuando tú ya cerrar el disco ya tienes la comida caliente mientras vas conduciendo se va calentando la comida esto lo podéis poner en el suelo en el salpicadero esto no va a derritir nada no os preocupéis por eso ya digo un puntazo que no hay mucho tiempo yo hago eso mucho yo me lo dejo preparado y cuando voy le doy al botón lo enciendo listo y cuando yo paro el camión no me tengo que parar ahora a prepararlo a esperar a que esté caliente no, ya está caliente así que de lujo voy a ordenar esto porque si no empiezo a sacar cosas y un rollo y ahora seguimos ¿vale? no te veas mi alma me pongo a sacar cosas para guardarlas las toallitas diréis que lleva muchas cuando te quedas en toallitas y te tienen que lavar las manos o cualquier historia te acuerdas de las toallitas esto mira una prueba del COVID aquí guardado porque por si me decían no puedes salir que no que estoy bueno que estoy bueno en fin moneda para las duchas en Inglaterra la tengo ahí clic cosas varias ¿no? que en verdad sirven esto hay que ponerlo con la con la caja de herramientas chupa chup esto es para ya sabes esto es como para los gatos y tal para limpiarlos para quitar los pelos como yo soy no sé si voy a dar limpieza pero si de alguna manera o para los sillones para los del camión para limpiarlo todo esto funciona así vale no ya aprovecho me he hecho no me he tirado uno a la coger de aquí para quien no sepa cómo funciona esto mira listo y otro nuevo esto lo suyo que lleváis uno también porque para mantener los asientos limpios de pelo yo de verdad compadre oe a ver chao para allá yo para allá cuchillo de afeitar me veis que yo no lo utilizo mucho por si acaso ponemos aquí bolsa de basura un millón de bolsa de basura bolsa de basura bolsa de basura bolsa de basura porque llevas tantas porque cuando te quedas sin bolsa de basura o sin toallitas o sin algo que es de diario te jode pero muchísimo entonces las tengo ahí yo intento que no se vean porque no me gusta que se vean las cosas bolsa normales de la compra desodorante esto es el shampoo que no se porque está ahí pero bueno más bolsa colonia yo me he hecho colonia y eso que estoy aquí solo más bolsa de basura estoy lleno de bolsa de basura mira lo veis hay un montón hay un montón si lo veis que no lo habéis visto la vamos a bajar aquí abajo mejor por aquí a viajar para las manos no estoy entrando calor estas son las cosas todo lo que llevo en el camión que más venga 33 minutos de vídeo aquí llevo comida este camión ya no tiene más armarios son así de listo el vuelvo tenía más armarios aquí detrás de la cama una toallita una bandeja importante para la gente nueva yo me enteré yo no eché mano de la bandeja hasta que lo que pasa que como no hay mesa ni nada en los camiones sobre todo para las mijitas que no se caigan al suelo compañeros una bandeja lleva una bandeja en el camión hombre no seáis guarro y no llevéis más rollo de papel una cazuela para cocinar cuando lleva la hornilla pero bueno ya no llevo las niñas pero si la cazuela por lo que pueda pasar o lo que sea esto es la comida que cada uno lleve diréis manuel eso no es comida que son crispy ya ya es que yo como aquí por ejemplo en el parking entra la comida yo soy que como tengo las pizzas y tal aquí tengo la típica comida de esta de precocinada esto está para tres o cuatro veces que yo como en el camión esto lo ponen en el tupperware ese eléctrico y te la calientas guisantes pollo al ajillo este hermano eso es muy caro que van a 3 euros cada uno vale unos 3 euros por ahí si pero que te saca de la vía te lo puedo asegurar y cuando paras en una nacional por ahí de noche en invierno está lloviendo te vas a bajar del camión hace de comer te vas a poner hace de comer igual que he visto un vídeo en el ticto de un compañero que está empezando y se puso el hijo de la gran pun te vas a poner a hacer hamburguesa dentro del camión mi alma te vas a poner a hacer hamburguesa dentro del camión yo me cago con mi todo pringada y ahora te cuesta dentro del camión no se hace de comer el café y bueno y las pizzas porque eso no huele ni leche ¿sabes? por eso os digo prefiero la una mierda mire y esto para cogerlo como la mayoría de veces se te escapa y hace en vez de poner un tirado normal o el Volvo con persiana ¿no? que es lo que va diciendo por eso el tupperware eléctrico ese da tanto el avión te quita de olores ¿sabes? se limpia en un momento con las hornillas en invierno te tienes que bajar lloviendo el frío que hace por aquí arriba si es que con las hornillas te puede salir la comida más barata o mejor calidad de comida porque te pueden cocinarla y tal si esos días como hoy que estoy diciendo 24 horas lo que sea y tienes tiempo pero ya te digo que si yo tuviera hornillas ahí abajo se va a poner a hacer de comer San Nani porque yo no tú sabes el frío que hace ahí afuera y eso que ya no estamos en invierno ¿verdad? y allí se llevó todo el día lloviendo el tupperware es rico ese que creo cuánto vale manuel 30 euros por ahí creo que costaba y la hornilla ya sabéis hay que comprar parte de las bombonas más de una bombona ha salido estallada pero bueno vamos a seguir ¿no? vamos a seguir vamos a seguir por aquí esto es una piruleta ¿no? esto supuestamente es un ambientador pero no huele bueno esto no hace falta porque esto es cosa que los que hacemos en los vídeos ay y bueno la agenda lo tengo ahí ahora como estoy parado lo tengo todo lo tengo todo ordenadito para que no me molestan las cosas para estar me siento me siento me tumbo bueno esto son cosas del camión cada camión tiene hay algunos camiones aquí como el Volvo el Volvo me gusta la mano la mierda re esta el Volvo tenía aquí un requisito para meter cosas tú para qué quieres esto macho me voy a poner aquí un boli esta gente que piensa con en fin ¿qué más llevo? falta de la gorra ¿por qué llevo gorra? primero porque suelo tener mucho pelo así no me peino ¿no? me pongo la gorra y Nickelodeon esto es un soporte yo todo lo que muestro el compañero de allí dirá ese está enamorado perdido son cosas que en verdad son útiles o para hacer falta porque de lujo ¿para qué vale este soporte? atable ¿y cómo lo hago yo? de la siguiente manera este camión tiene que una baranda que la habéis visto más de una vez con un foco para acá con la cámara una baranda que no sepa qué vale porque cuando el camión está en movimiento no te puedes acostar entonces no sepa qué vale esta baranda y verás si tú dices para no caerte cuando estás acostado de noche bueno de noche o de día pero no sé porque si tú estás aquí acostado es que no te vas a caer esto no sé para qué sirve sinceramente pero ya es que se queda cogida yo creo que sirve para esto atención ¿qué es lo que hago yo? yo cojo ya te digo todo esto en Amazon y demás si queréis yo paso el enlace y lo compráis con mi referido y a mí me hacéis un favor y a ustedes cuesta lo mismo ya que estamos por él lo digo obviamente hago así la pongo aquí esto se puede mover ¿vale? todo lo que queráis y ya veis que sujeta y mira de lujo ¿no? de lujo algunos diréis pues yo llevo un televisor ¿por qué no te pongo un televisor? primero no pongo el televisor porque el televisor aparte de que tiene que ir colgado y si no lo sujetas bien se te va a caer seguro el televisor tira de la batería del camión esto lo carga y mínimo depende de la intensidad que le des te puede ver cuatro capítulos de una serie mientras esté la batería bien el televisor la tengo que poner ahí arriba y yo de lejos no veo un tres en un burro ¿no? entonces te tiene que estar con las gafas ahí tú vas con las gafas con las gafas ya sabéis y no te puedes echar para este lado porque te clava la patilla aquí entonces no la tablet la tengo más cerquita la doy con el dedito va más rápido que el televisor y te... y fuera esto para los días así de lujo libro esta es la primera parte del Quijote a ver si sigo leyéndomelo que lo dejé ahí a mitad yo voy a mostrar todo lo que llevo y a cada uno ya vamos a terminar vamos a ver lo que hay encima de la cama este sistema no me gusta ¿sabéis por qué? porque tú muchas veces vas a la cama la vuelves a levantar se te olvida si no estáis viendo una mierda que el sistema ¿ve cómo se sube esta cama? pues si se te olvida coge un bache y se cae la cama para abajo este sistema no me gusta el otro sistema de otras camas como tú no das a broche porque esta se queda para arriba la verdad lleva aquí una barra se sube esta aquí la barra ¿vale? se sube esta aquí y la tienes que sujetar así o así el Volvo tres cuartos de lo mismo el sistema del Volvo como tú no lo abroches se te cae la cama este lo tienes que abrochar y muchas veces se te olvida y vas conduciendo y menos mal que yo no soy muy alto pero se me queda aquí a cama cuando cae es decir que si en ese momento va la cama para abajo y tú das un moto para arriba ¿qué hacen? para mostrar esto hostia esto es el armario ¿os acordáis del Volvo? el Volvo aquí lleva más armario y puedes llevar ropa comida y tal por eso la importancia de llevar camiones grandes y demás es que antiguamente no se llevaba antiguamente antiguamente los romanos iban en chancla y en farda nosotros vamos en chanda y en botines entonces ¿por qué el camión es grande y cómodo? porque tú guardas más ropa por lo que sea ¿vale? por si vas a hacer un rebote como yo le dije a mi jefe o más comida por si pasa a mí me pasó lo del Bresi me quedé una semana la semana del Bresi de Inglaterra que nos secuestraron aquí porque son un secuestro ¿verdad? a mí no me cuento historia muchos compañeros se quedaron sin comida yo por suerte llevaba comida y iban en el Volvo si no recuerdo mal si iban en el Volvo claro entonces los armarios puedes guardar más comida las tienes ahí siempre de reserva más ropa limpia de reserva no te la llevas a tu casa la tienes ahí bueno el camión es tuyo lógicamente ¿vale? tuyo o lo tienes asignado pero bueno por eso es que el camión es grande cuando hacemos internacional esto para ser regional pues está bien esos tres armarios ya no tiene más armario el camión pero bueno la mochila la mochila de la ducha la toalla la tengo que preparar la mochila va a la bio de lujo tiene maripos y yo desodorante desodorante shampoo no voy a guardar no se vaya a hacer se vaya a derramar como no tengo sitio lo digo esto ya lo tengo que quitar el camión esto es ropa térmica esto es de pelito pantalones térmicos saleco térmico sí que tenemos calefacción en los camiones no sé qué tenemos calefacción hasta que la calefacción del camión se estropea y te quedas sin calefacción yo subí en una terra sin calefacción yo subí conduciendo con una manta en las piernas para que no digas lo mismo no es que antiguamente que sabréis ustedes que sabréis ustedes si tenéis todas las comodidades todas las comodidades pero los camiones se siguen estrenando igualmente yo he hecho viajes sin asientos sin suspensión en los asientos en el del conductor no en el copiloto con el asiento abajo del todo porque estaba estropeado sin calefacción sin aire con camiones antiguos lo que pasa que hoy en día estos son los camiones que se venden o tú vas ahí al concesionario y le va a decir no mira la calefacción no me la ponga el aire acondicionado tampoco la cama le pone un cachotable no es verdad que vienen así pues nos aprovechamos lógicamente que tenemos estos camiones o sea que esto que me regaló la man la man de burgo bueno la man no los chavales de allí que son competentes la man es otra cosa mira escucháis el camión un ventilador lo tengo que cambiar si no había otro color igual que la grapadora que le hago lo que había en el chino un grapador un ventilador para el puerto vcb me tengo que comprar otro que lleva dos y también se puede mover bueno eh para qué va a tener ventilado si ya llevas aire acondicionado ¿no? autónomo pues para cuando el aire acondicionado autónomo deje de funcionar ¿verdad? que eso no es como lo de casa esto cuando dice la batería del camión que es listo pues se apaga se apaga o te quedas sin batería ¿verdad? mentirado hay otro que es más potente este es una mierda en verdad pero bueno lo mismo yo digo mira yo he hecho viajes sin aire acondicionado no autónomo sin aire acondicionado en el camión yo me acuerdo que ponía y en el Volvo también me quedé sin aire acondicionado y en el otro Volvo que tenemos en el viejo yo me ponía esto al lado de los pies cogido ahí con la pinza apuntándome para las piernas y vámonos y ya sabéis que la zona donde yo vivo la zona si de por sí en España hace calor para la gente que no lo sepa en el sur de España el demonio está incómodo de la calor que hace allí pues imaginado en un camión esto lo tengo que guardar estas son las cortinas que están aquí arriba esto lo ponemos por aquí la ropa térmica la ponemos aquí el makuto lo ponemos aquí lo pongo boca abajo ahora el porqué el porqué como ya me han pasado tantas cosas yo lo pongo aquí boca abajo de esta postura porque cuando yo subo a la cama ahora esto se va a poner de pie el porqué por si se abre el shampoo que no se derrame esto mochila es importante también porque es para ir a la ducha para no llevar tan macuto como me pasaba no te veas hasta que me compré la mochila la ropa ya he dicho os dejaré por aquí o por aquí no sé dónde aparece el enlace de la ropa que hay que llevar aquí llevo la ropa que me suelo poner una bolsa con la ropa sucia porque no tengo armario donde guardarla este chaquetón va de lujo porque sin manga yo tengo esto puesto no está ni la calefacción puesta hace frío en la calle y tengo calor este chaquetón es de lujo porque es reversible no es que yo le dé la vuelta porque sí es reversible y va de puta madre que lo que pasa que normalmente nos ponemos son favoritos por afuera y por si acaso y si tú te pones el forforito por afuera mira se mueve en la cabeza normalmente ponemos el forforito por afuera porque lo tenemos para eso este chaquetón pero por lo que sea otro día quieres poner el forforito para adentro y sabes lo que pasa que como se ensucia la ropa que lleva puesta se te va a ensuciar por eso me veis que yo no conozco con este chaquetón ni nada si no ensucian los asientos bueno y este es el armario el vestidor de aquí de la casa ponemos abrochamos aunque no vaya a ningún lado vamos a seguir hay un par de cositas más a ver vamos a seguir por aquí bueno yo llevo un cojín esto ya está arrugado porque me he estado sentando ahora moviendo el cojín es recomendable que llevéis cojines también porque solo con almohada es un coñazo cuando quieres estar un poquito inclinado ahora ahora veremos eso del medicamento esto es una pequeña papelera pero yo llevo ahí papeles la cajita de pañuelos va ahí perfectamente porque cuando cuando vas conduciendo y te hace falta pañuelos más a la mano y listo alguien me preguntó que dónde se cambia de marcha en este camión esto es la ruleta esto está gastado lo más gastado tiene el camión para cambiar de marcha para adelante y para atrás despacito que manual este me ha más servido está empareado un boli a mano freno a mano las ventanillas la luz del techo esto era el techo que tenía antes como ya no como se está puesto el aire acondicionado ya no lleva techo yo llevo ahí no sé si lo llegáis a ver unas pequeñas herramientas más de mano más a mano la pistola de aire el abogado defensor mira, esto está manchado a saber quién se ha llevado el premio no, eso de la puerta acordáis esto es el abogado defensor no pasa nada porque vayáis nadie os va a decir nada está bien mi cafetera es que yo no sé porque este camión coge tanta mierda y lo he lavado antes lo he estado limpiando antes la cafetera esta cafetera a ver cómo lo podemos hacer esto siempre está lo ves lo tengo ahí esta sirva 24 el transformador este cable es el que va a al horno transformador si no recuerdo mal espérate un momento a ver cómo seguir vamos a quitar esto de aquí un momentito esto de aquí esto de cómo lo hacemos porque echamos el asiento para adelante echamos el asiento para adelante y puta madre aquí tiene esto bueno lo veis ahí va en hueco voy a aprovechar ahora para limpiarlo ahí supuestamente supuestamente va un instinto hay mucha mierda ahí mira dónde está mi cojín esto lo tengo que lavar macho que flipa voy a aprovechar un momentito para darle a los ventiladores del transformador si no se calienta y vamos a seguir la cafetera ya la conocéis de sobra allí puse ese enchufe eso no viene en el camión lógicamente y más polvo ahí lo puse para para enchufar la cafetera es el cable de la cafetera lo tengo que poner bien para sacar un poquito la cafetera porque porque lo que pasa que me pasó el primer día que enchufo la cafetera se derritió el enchufe y me quedé sin desayunar porque lo derritió digo ya no me pasa más y le puse ese enchufe ahí puede enchufar ese es de 24 la cafetera de 24 yo cuando compro un electrodoméstico quitando el horno intento comprar el electrodoméstico del camión que sea de 24 ya sabéis tenemos enchufe de 12 y de 24 mejor de 24 porque tiene más potencia es mejor las tablets se van a cargar más rápido la cafetera va a hacer café más rápido lo que sea tiene más potencia es mejor pero claro tú enchufas mechero a 24 voltios el que trae la cafetera te lo derrite que es lo que me pasó pues le puse ese ese cable que hay por ahí de las luces tengo que limpiar esto que de mierda esta bolsa que es lo que trae esta bolsa la tengo aquí y esto es súper importante la chancla pero esto ya lo hace bien de sobra está aquí porque porque tú te vienes de la ducha aquí la tengo que cambiar de sitio y la pone ahí y para que no coja morirá yo dejo ahí que se seque conseguimos lo dicho la cafetera yo no sé porque se ven tantas mijitas y lo he limpiado antes la cafetera vale yo cuando me levanto tiro la mano por eso me le me habéis visto alguna que otra vez cuando me levanto tiro la mano le doy el transformador esta mira de mil no sé si lo llegáis a ver bien es de mil siempre apagado le damos ahí lo sendemos tiene un puerto usb dos dos enchufes apagamos y aquí lo único que llevo conectado es el cable como digo voy a quitar esa imagen porque me voy a limpiar ahora eso porque no te veas yo no sabía que eso tenía tanta mierda bueno es que yo nunca levanto la cama así y y lo digo cuando me cuando me veis nivel de la batería abajo vale cuando me veis come pizza lo que sea arranca el camión porque claro el ondo es de 220 en menos de 5 minutos ya se empieza a consumir la batería entonces los ondo los microondas y eso igual que los televisores que si hay televisores que me van a decir Manuel son de 24 sí ya lo sé ya lo sé con el camión arrancado porque después nos quedamos en batería y se nos jodió el viaje vamos con con lo último que queda y ya terminamos bueno vamos a seguir con lo que queda que aparte me estoy quedando sin batería tenemos una mesita y el pequeño gotiquí bueno para limpiar las gafas porque una vez la lié y no te vía no era capaz de limpiar los cristales de la gafa falta de dientes tijeras máquina de aficitar más cuchillas de los mosquitos hace caso de los mosquitos y a mí que yo soy el que no le hacen picar aquí también para las piernas yo tengo las piernas fatal sobre todo en taller más jabón corta uñas yo lo utilizo de tijeras no los otros no como los niños chicos esto lo voy a dejar fuera ibuprofeno que por cierto lo voy a dejar fuera bueno ahí tengo más porque me duele la cabeza esto vale digo para los mocos yo voy a mostrar lo que yo llevo y diréis bueno pues yo no tengo por qué llevar eso como tengáis mocos os va a empezar a apretar aquí ya sabéis la doble de la cabeza y conduciendo ibuprofeno la cabeza la tenemos fatal para el cetamol para la fiebre la cabeza los dolores el camión castiga mucho la espalda vendas o vendas no como se llamaba tío para atrapos vendas crema para la espalda para los dolores para los golpes esto lo tenéis que hacer para atrapos tijeras para coser por si tenemos que coser alguna herida pinza para sacarnos algo de lo que sea y tiras creo que tengo otro botiquín por ahí por algún lado pues bueno gente esto vamos a ponerlo para acá ahora ordeno yo eso hasta aquí hasta aquí el vídeo este y espero que os sirva de ayuda aquí se está duchando dentro del camión me habéis preguntado me habéis pedido que son las cosas que llevamos dentro del camión hablo los más heteros pues bueno llevo la leche el agua algunas herramientas está un poquito desordenado sinceramente lo tengo que poner bien a ver si me puedo llevar el camión a mi casa y estas son las cosas que yo utilizo en el día a día todo lo que llevo y que me hace la vida más fácil lo dicho espérate a ver si puedo soltar si tenéis alguna sugerencia me lo dejáis en los comentarios hacerme el favor por favor yo prefiero que me dejéis las cosas en los comentarios no me escribáis no es que no me escribáis por Instagram me podéis escribir lógicamente en privado pero si son cosas cotidianas es mejor para el canal sinceramente no voy a mentir porque así tiene más visualización ahora para qué sale esto me ha hecho el mensaje este a ver si no la liamos y ya no es por eso simplemente ya es porque si escribís en la caja de comentarios de YouTube ahí se quedan vuestros mensajes y a otros compañeros les puede servir de ayuda porque tanto yo y está bien dicho el burro por delante como Rubén y demás compañeros que hacemos vídeos nos escribís por privado y y nos preguntáis lo mismo no que a mí me preguntéis una cosa y a Rubén otra y sea lo mismo sino varios que tenéis la duda preguntáis lo mismo ¿por qué? porque esos comentarios no están en ningún sitio están no los mandáis nosotros por privado entonces si lo dejáis en la caja de comentarios de YouTube la demás gente si lo puede leer y puede leer nuestra respuesta primero es mejor para los canales sinceramente tienen más visitas más movimiento y segundo es por la ayuda porque si yo estoy buscando algo y me pongo a leer los comentarios a que lo hacéis a que eso lo hacéis cuando veis vídeos de otras cosas yo veo vídeos de plantas y de los naranjos y demás y yo me pongo a leer los comentarios los comentarios hay muchas ayudas y se pone la gente a hablar entre ellos y ahí dan las soluciones a las cosas o si otro medicamento o esto si me lo escribís a mí por privado en Instagram solo lo vais a ver ustedes que me podéis escribir por privado en Instagram no pasa nada claro que sí pero si son cosas cotidianas o para sacarme el carnet y el carnet preguntas normales dejadlo ahí porque ya os digo que que ustedes mismos ayudáis a otros compañeros sinceramente así que no me enrollo más con esto compañeros míos que vean estos vídeos si les sirve algo de ayuda me alegro y si no me lo dejáis en los comentarios las cosas que ustedes lleváis a mí se me ha olvidado algo al menos hay algo que se me olvida y y lo llevo y no lo he mostrado por lo que sea no me acuerdo que lo tengo o porque no lo tengo y de verdad me haría falta vale lo dicho me lo dejáis en los comentarios las de suscribiros a la campanita y demás y respecto a los comentarios no quiero que nadie se sienta ofendido ni nada porque no estoy haciendo nada malo que me podéis seguir escribiendo por Instagram no pasa nada pero si lo dejáis todo en la caja de comentarios mejor a no ser que tengáis dudas pero personales si me vais a preguntar Manuel para comprarme la fiambrera preguntármelo en la caja de comentarios porque si no hay que contestarlo un millón de veces ¿sabes? para comprarme el horno en la caja de comentarios y ya está de YouTube si me escribí ese tipo de cosas por por privado no lo ve la gente por privado me puede preguntar cosas personales de ustedes ¿vale? alguna duda que tengáis personalmente pero todo lo demás cualquier cosa desde sacarlo el carnet o gente que sois de fuera de Perú de Colombia de iba a decir de República Checa de República Dominicana de donde sea que sois un montón de Argentina sois un montón creo que el 15% de gente que me ve son argentinos después van creo uruguay y después mexicanos el dejar las cosas en los comentarios de YouTube por eso mismo a mí no me importa contestar contestaros uno a uno ya sabéis que lo hago y lo hago encantado y ya no es que es que ni os escribo os mando notas de audio para que veáis la complicidad que se puede llegar a tener ¿no? os contesto como uno más como si fuera un amigo más pero referente al canal y a la ayuda de los demás es mucho mejor que esté la cosa en la caja en la caja de comentarios de YouTube ¿vale? pues hasta aquí este vídeo lo dicho espero que os haya gustado se está ganando el movimiento en batería que se me va a pagar y nada os espero en el próximo vídeo y y poco más la campanita le voy a suscribir y ya sabéis dejar los comentarios que así suben los canales tanto el mío como los compañeros y así es más fácil para nosotros hacer los vídeos y saber lo que os gusta ¿vale?